Hola chicos, problema con decimales número 9. Una granjera vende la leche a 0,75 pesos, lo que es lo mismo 75 céntimos de peso. El cuartillo, cada cuartillo, tiene 62 clientes que le compran por término medio dos cuartillos diarios. Si lleva recaudado 651 pesos, ¿a cuántos cuartillos corresponde esta cantidad y a cuántos días? Si quieres dale stop, vuélvetelo a leer otra vez. Y ahora lo leemos de nuevo más pausadamente, haciéndonos lo que se llama la composición de lugar. Es decir, como si estuviéramos allí. La granjera vende leche, ¿a cómo? A 0,75, a 75 céntimos el cuartillo. No haría falta saber qué es un cuartillo, pero bueno, por si tienes curiosidad, era una medida antigua antes de que hicieran el sistema métrico decimal allí los sabios en París. Había una medida de volumen, de capacidad, que era el azumbre. Algo parecido a dos litros un poco más. Vamos, como la botella de eso grande. Una cosa parecida, un poquito más. Eso era un azumbre. Entonces, la cuarta parte del azumbre se llamaba, pues, cuarto, cuartillo. Cuartillo. Y equivalió luego, cuando vino las medidas modernas, equivalió a 0,512 litros. Entonces, como en las lecherías y en todos los sitios donde se vendía líquidos, siempre se había comprado por cuartillos. Yo me acuerdo de pequeño ir a por vino para casa y decir, señor Bruno, que se llamaba Bruno, que me dé un cuartillo. Entonces, cogía una especie de jarrito de metal, lo llenaba de la barrica de vino con la canilla, abría y te lo echaba en la botellita que tú habías traído. Toma, un cuartillo. Hala, para casa. Luego se mezclaba con gaseosa, con agua, con litines y otro. Y cundía más, claro. Bueno, en fin. Entonces, durante mucho tiempo, a pesar de que les dijeron, bueno, ya dejad los azumbres y dejad los cuartillos, la gente se dio cuenta y dice, oye, 6 cuartillos como el medio litro. Total, que la gente siguió pidiendo cuartillos, pero en realidad lo que el señor Bruno ya me ponía a mí no era 0,512, sino 0,500. Es decir, medio litro. Si yo le pedía dos cuartillos, pues es que le estaba pidiendo medio y medio un litro. Bueno, historia de las medidas y de las mates. Pero aquí no va a tener interés o no va a ser importante saber la capacidad del cuartillo. ¿Por qué? Porque se lo vamos a hablar en otras cosas. Mira. Dice, ¿a cuántos cuartillos corresponde esta cantidad? Bueno, pues eso es fácil. Si tenemos 651 pesos, y lo hemos hecho a base de 0,75, 0,75, 0,75... ¿Cuántas veces el 0,75 está metido aquí? Eso es una división. Entre 0,75. Y no se lo voy a preguntar a la calculadora. Quiero hacerlo porque te tienes que acostumbrar a hacer las divisiones con decimales. Claro, que algunos espabilados lo escuchan en clase. Ay, sí, ya me lo sé. Pero luego, en todos los problemas y todas las veces que tienen que dividir por decimales, agarra la calculadora. Y llega un momento en que no se acuerdan de dividir por decimales. Y el día que les falla la calculadora, por ejemplo, en el examen que diga al profe, no hay calculadoras, ¡oh, oh, oh! Pues suspenden, porque no se acuerdan de dividir. Bueno, tenemos aquí decimales, aquí no. Para quitarlos de aquí, multiplicamos esto por 100, porque tiene dos decimales, y entonces digo 0,75 por 100. ¡Pum! 75, ¿por qué? Porque la coma se habría ido aquí y aquí. Se habría quedado aquí. 75 enterros tengo ya. Pero lo que he hecho con este, tengo que hacerlo con este, para que el cociente no cambie. Entonces digo, ¡ah, pues te tengo que multiplicar por 100! ¡Oh, pues me va a quedar muy grande! Bueno, pues mira, por 100, dos ceros más. Ahora él es 65.100. Y al dividir 65.100 entre 75, nos dará lo mismo que si dividiéramos los 651 entre los 0,75. Seguro. Muy bien. Pues decimos, a ver, oye, 65 es más pequeño que el 75. Entonces cojo tres cifras, tres cifras para dos, y cojo el 65 para el 7, y este uno para el 5. Pero los que mandan la que se tiene que poner aquí, ya sabéis quiénes son los primeros, el 65 entre el 7. Y digo 65 entre 7 al 9. Vamos a ver si cabe. Me parece que no, que no vamos a pasar, pero bueno, vamos a probar. 9 por 5, 45, al 51, 6. Y si llevo 5. 9 por 7, 63. Y 5, 68. y 8 nos hemos pasado. No cabe a 9, por lo tanto a 8. Y ahora decimos, cuando resbala la tiza, es que está seca. y como es muy hidrópica, todo el agua lo chupa. Y en el vaho hay agua. Entonces lo coge. Y ahora ya irá un poquito mejor. Hemos dicho que a 8. 8 por 5, 40. Al 41, 1. Llevo 4. 8 por 7, 56. Y 4, 60. 60 al 65, 5. Bajo el 0. Y ahora 51 para 7. A 7. 7 por 5, 35. Al 45, y llevo 4. 7 por 7, 49. Y 4, 53. Otra vez nos hemos pasado. No cabe a 7. A 1, a menos. 6 por 5, 30. Al 30, 0. Llevo 3. 6 por 7, 42. Y 3, 45. 45 al 51, 6. Bajo el 0. Y ahora 60 para 7. A 8. Vamos a ver si cabe aquí. Que nos dé justo. 8 por 5, 40. Al 40, 0. Llevo 4. 8 por 7, 56. Y 4, 60. 60 al 60, 0. ¿Qué son estos? 868 cuartillos. Pues ya tengo la primera pregunta. ¿A cuántos cuartillos corresponde? Corresponde a 868 cuartillos. Primera respuesta. Segunda. ¿Y a cuántos días? Ah. ¿Cuántos cuartillos vendía en un día? Pues mira. Cada cliente le compraba dos. Son 62 clientes. Que le compran a dos cuartillos cada uno. Le estarían comprando 2 por 2, 4. 2 por 6, 12. 124 cuartillos cada día. Entonces, si yo estos cuartillos totales los divido, los reparto entre los que vende cada día, me saldrá el número de días. Y ahora diremos 8 entre 1. 8 entre 1 a 8. A ver, 7. Vamos a ver. Y sería 7 por 4, 28 al 28, 0. Que bien empieza. Pero llevo 2. 7 por 2, 14 y 2, 16. 16 al 16, 0. Pero llevo 1. 7 por 1 es 7 y 1. 8 al 8, 0. Mira. ¿Qué ha dado? 7. ¿7 qué? 7 días. Vamos. Que estos 651 pesos, la señora Juana los había recogido durante una semana. 7 días. El domingo también se desayuna con leche. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego.